Bueno, muy importante para Barranca Bermeja, creo que es uno de los municipios donde ha instituido un día especial para la víctima. En este caso, pues, se ha escogido el 16 de mayo por ser, digamos que, uno de los casos emblemáticos en la región del Magdalena Medio y del país, por supuesto. En este caso, esa fatídica noche del 16 de mayo de 98, donde fueron asesinadas 7 personas y desaparecidas 25. Pues nosotros hemos venido acompañando este proceso en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. De esa investigación, bueno, usted sabe que en esos casos se desprenden tres investigaciones, ¿no? Lo disciplinario que fue en su momento adelantado por la Procuraduría General de la Nación, donde hubo algunas destituciones de militares y de la policía. Luego, en el caso administrativo, podemos decir que el año anterior hubo una sentencia de primera instancia, donde se condena al Estado colombiano, Ministerio de Defensa, por estos hechos. Esa sentencia fue apelada por el Estado y se encuentra en el Consejo de Estado esperando, precisamente, fallo de segunda instancia. Ya en lo que refiere a lo penal, se encuentra el proceso en Bucaramanga, esperando, bueno, que la Fiscalía General de la Nación y que ya se encuentran en estado de juicio algunos militares, como el comandante del ejército en esa época, el comandante de la policía, también una persona del DAS. Pero, yo decía anteriormente que este caso, este caso tipo, podemos evidenciar la participación de todas las instituciones del Estado en esa masacre, toda vez que hubo una coordinación con la policía, con el ejército, con el DAS, e incluso con el funcionario que hacía parte de Ecopetrol en la parte de seguridad, José Eduardo González. Esa era la persona quien era de vigilancia de Ecopetrol y que también tuvo que ver con la masacre del 16 de mayo.